Bueno, aquí tenemos, vamos a presentar. Usted se gusta las reglas del programa o vuelve para su mañana otra vez. O para su mañana, porque no puede ser un disparo. Es amable. Hágalo como usted dijo, maestro. Hágalo como usted quiera. Haga su desorden. Maestro, es tiempo, ahora faltan diez minutos para las cuatro de la tarde, y es el comentario del distinguido maestro Lenchi Vargas, que además tiene una llamada importante, precisamente con respecto a la actividad de ayer, que fue tan llamativa y tan impresionante. Bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Nieves, y mi saludo especial a ti, dominicano, donde quiera que estés, con mucho cariño. Yo creo que este tema de las personas con alguna discapacidad es un tema que tiene que ser una agenda, tiene que ser parte de la agenda diaria. ¿Usted sabe que yo pienso a veces en una familia pobre que tenga un niño autista? No. ¿Es condenada que está? Eso no tiene madre. Eso no tiene madre. Por eso, en verdad, yo les decía que ayer yo me sensibilicé mucho, no porque no conociera el caso, sino porque ya uno se ve de repente en medio de ese calor, de ese fuego, y dice, pero ¿y cómo es posible que tengamos una sociedad todavía que no preste atención a su gente? ¿Cómo es posible que tengamos una sociedad de espalda a cientos de miles, cientos de miles de personas, la mayoría de ellos niños, niños menores de edad? ¿Cómo es posible que no nos importe? Especialmente a quienes dirigen República Dominicana, ayer y hoy. ¿Cómo es posible que mostremos tanta falta de conexión con la gente, con las fibras humanas? ¿Cómo es posible sencillamente tanta exclusión? Nosotros continuamente hablamos también de desarrollar, trabajar para conseguir una sociedad incluyente, pero ¿en qué consiste eso? Eso es una palabra, o la inclusión nada más en el plano político, que total, ni siquiera allí. Pero no hay mejor pensamiento político, no hay mejor acción política, que conseguir que las personas vivan en una sociedad de justicia. ¿Qué puede ser más político que una sociedad basada en la justicia? ¿Qué puede ser más político que una sociedad basada en la equidad, basada en la inclusión, en la no discriminación? ¿Qué puede ser más político que eso? Cuando la política lo que aspira es a la felicidad de las personas. Pero ¿cómo puede una familia ser feliz? ¿Cómo puede ser feliz una familia si está condenada a cada día padecer los rigores de, diríamos que, de la pobreza? Porque en gran medida, este tema de la discapacidad es una reafirmación de las condiciones de desigualdades que se viven en nuestra sociedad, en esta y en el resto de América Latina, con estos temas de las personas con alguna condición especial. Es principalmente una muestra de pobreza en un ámbito humano. Aunque las discapacidades no tienen realmente designios de clase, porque también los niños de familias ricas o muy poderosas pueden nacer con este tipo de trampas del mundo genético, del mundo biológico. Trampas sencillamente inadvertibles en el desarrollo de las relaciones hombre-mujer, de las relaciones biológicas. Se puede dar también en niños correspondientes a clases poderosas. Pero el problema es que se manifiesta este dolor, esta herida que se hace indeleble en la vida de la familia. Simple y llanamente es inadmisible. En el día de hoy es inadmisible. Y es lo que están reclamando estos movimientos sociales, especialmente en este caso convocado por la Fundación Damas de Negro, con el acompañamiento de otros sectores del mundo de la comunicación. Mayor atención al tema de la discapacidad, pero además y muy particularmente del caso de los niños con el trastorno del autismo, el trastorno del espectro autista. De eso bueno, seguiremos hablando en otra ocasión. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción, en una sola estación, cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva. Subtitulado por Jorn diputó w deído en �enaeration. Subtitulado por Jorn groups